Hola, mi nombre es Julio y voy a cantar un trazo de una canción para que es mi historia. Dime tú, ¿cómo hago para captar tu atención? Sé muy bien que en el pasado te han roto el corazón. Abrazame fuerte y no tengas miedo, amor, déjame explicarte. Quiero ser el que llena de felicidad cada espacio de soledad. Déjame ser tu luz, quiero ser el que llena de felicidad cada espacio de soledad. Déjame ser tu luz. Tus ojos no mienten, te puedo descifrar. Que de pronto lo que siento no lo puedo hacer, gritar. Abrazame fuerte y no tengas miedo, amor, déjame explicarte. Déjate, quiero ser el que llena de felicidad cada espacio de soledad. Déjame ser tu luz. Quiero ser el que llena de felicidad cada espacio de soledad. Déjame ser tu luz. Déjame ser tu luz.